Una de las noticias más destacadas esta semana en BPS News es que Vodafone trae la banda ancha móvil sin límites. A partir de mañana los clientes de Vodafone España podrán navegar por internet desde sus teléfonos móviles disfrutando de una banda ancha sin límites. Y todo ello sin que signifique un incremento de la cuota mensual y con la misma velocidad tanto de descarga de datos como de subida. Hasta la fecha los clientes de Vodafone podrían navegar a una velocidad hasta alcanzar los 4 GB mensuales y una vez superado este límite la velocidad descendía. Este modelo presentado esta semana permite que la velocidad solo se reduzca cuando una vez superado el umbral haya congestión en la red. Y una de las noticias más destacadas en Channel Partner es que Toshiba asegura que cuenta con el canal para los proyectos de Escuela 2.0. Desde hace un par de meses la iniciativa Escuela 2.0 impulsada por el gobierno zapatero y con la que se pretende dotar de ordenadores portátiles a todos los alumnos de quinto y de primaria trae de cabeza al sector. Además la distribución se ha quejado porque se ve que se le está dejando al margen. Hace unos días algunos distribuidores catalanes se han quejado de que las marcas están acudiendo a los concursos de la mano de los bancos y otras instituciones financieras y no de su red comercial. Toshiba se ha defendido y afirma que en todos estos proyectos siempre pone los productos en manos del cliente final a través de las figuras que forman parte del canal de distribución y nunca de manera directa y esta es la estrategia que pretende seguir emprendiendo. Y según la web de informática Artic Pymes, la pyme reduce su índice de morosidad. Hay buenas noticias para el sector de las pymes. De acuerdo a los datos de los expertos, las pymes y las hipotecas residenciales registraron menos impagos que en trimestres anteriores. Además la contención del crédito, la ausencia de más caídas de empresas inmobiliarias y la rebaja de tipos de interés que repercuten en los créditos también contribuyeron a frenar la morosidad. Esta se situó en un 4,75% en septiembre, casi una décima por debajo de los 4,83% registrados en agosto. Y el semanario de informática Computing ha destacado la noticia de que Sony Wall inicia su ondadura en el modelo Security as a Service. Aunque el concepto as a Service no es nuevo, en la actualidad parece que es una apuesta segura. Sony Wall al menos así lo cree y por ello acaba de anunciar una nueva estrategia que se encamina hacia este modelo. La firma accederá a sus partners toda la familia de soluciones UTM y CDP con todas las licencias y servicios asociados bajo el modelo de pago por uso. Y según Redesan Telecom, Fonju Telecom presenta su plataforma de telefonía móvil online. El operador móvil español Fonju Telecom presenta hoy en Silicon Valley su plataforma de telefonía móvil online para operadores de telecomunicaciones como una respuesta a las iniciativas como la de Google Voice. La plataforma de telefonía móvil online, desarrollada en su totalidad por Fonju y en funcionamiento en España desde el pasado julio, se presenta como la solución para operadores que convierte la telefonía móvil en una experiencia web 2.0. Así el operador podrá ofrecer una nueva generación de servicios online a sus clientes con los que el propio usuario podrá gestionar su telefonía móvil como si se tratase de una cuenta de correo electrónico. Y en el vídeo de la semana, el triunvirato de Cisco, MC y VMWare cambiará las políticas de la informática. Cisco Systems, MC, VMWare han formado una alianza histórica, la Virtual Computing Environment, con objeto de acelerar la virtualización del centro de datos y las transiciones a infraestructuras de nube privada. Durante su presentación ante los medios de España, José Manuel Petisco, director general de Cisco Systems España, José Luis Soya, director regional de MC para España, Grecia, Israel y Portugal, y Alfonso Ramírez, director general de VMWare España y Portugal, nos facilitaron más detalles de esta propuesta conjunta de productos. Y en un formato más breve, ABA Hotels, una habitación sin malware. Despliegan una red WIMAS para conectar edificios públicos. Badalona Servicios Asistenciales migra a sus sistemas de gestión con IECISA.